¿A quién no le ha pasado alguna vez eso de preparar la maleta y descubrir que no le cabe todo lo que se quiere llevar de vacaciones? Pues bien, eso se va a acabar, todo es cuestión de organización, Berta, ya estás con la lista de lo que hay que llevarse, eso es lo primordial. Lo principal es hacerse una lista con todo lo que vamos a necesitar para no llevar nada de extra en la maleta. Venga, siguiente paso. A continuación, imaginaríamos la maleta tal y como la vamos a llevar para poner todo lo pesado, como por ejemplo zapatillas. En vertical, imaginarla en vertical para repartir pesos. Exactamente, lo delicado arriba y lo pesado abajo, por ejemplo las zapatillas que son más pesadas, las pondríamos abajo, aprovechando el espacio para guardar ropa interior como estos calcetines. O sea, nos va a hacer de cajita los calcetines dentro de los zapatos, muy bien. Exactamente. Venga. Luego avanzaríamos con los looks, un poco. Podemos hacerlo enrollado o en cuadrado, en rectángulo. ¿Y van dos prendas juntas? Exactamente, podemos aprovechar para ponernos el look completo y enrollarlo y así no tener que pensar. Y seguimos en la misma técnica, es decir, lo más pesado abajo, con lo cual vaqueros, prendas así como más gordotas abajo. Venga, con este look, ¿no? Por ejemplo, pantalón azul con camiseta amarilla, perfecto. Enrollamos para que no se arrugue y colocamos. En este caso, como pesa más, pues pondríamos esto así y esto así. Perfecto, ya tendríamos, ¿no? La técnica del enrollado también es ideal para tejidos delicados porque así no se arrugan y los podemos poner fácilmente. Estiramos bien, bien, bien y enrollamos con cuidado. Exacto. Mejor hacerlo sobre la cama, por ejemplo. Sí, aquí, sobre una superficie lisa y así evitamos cualquier arruga y lo colocaríamos arriba. Arriba, para que luego el peso de las más pesadas no caiga sobre la otra y las acaben arrugando. Exactamente, y se estropee. La ropa interior y los bikinis que tenemos por aquí, le podemos utilizar de nuevo la copa para colocar la braguita o el slip y así ahorramos espacio. También. Lo colocamos apilado y por aquí con este y ya tendríamos todo el espacio cubierto. Y vamos apilando fenomenal. La toalla de la playa, por favor. Es muy importante también, la enrollaríamos. La técnica del enrollado es buenísima porque ahorra muchísimo espacio y no se arrugan las cosas. Entonces, podemos aplicarla en todos los elementos de la maleta textiles. Vale. Por cierto, Neceser, que lo tengo por aquí detrás. Aquí tienes preparado el tuyo. Es muy importante con el cambio en las aerolíneas y tal. Para viajar recomendamos siempre que sea transparente para así no tener que hacer el cambio a la hora de pasar el control y luego todo en minitallas, obviamente. ¿Va a ese lado? En el lado de la miscelánea. Lo bueno de las maletas es que como tiene dos partes, reservamos la más delicada en la parte izquierda, la ropa, y a la derecha, pues calzado, planchas, Neceser, etc. O sea, que esto lo terminamos también de guardar. Y esencial, ya la tendríamos casi hecha. Lo importante es la técnica del enrollado, que los pesos mayores vayan en la parte baja y etiquetarla. Que no se nos pierda la maleta. Aquí tenemos, no olvidar marcar con nuestras siglas, nuestro nombre, lo que sea. Oye, y ya tenemos la maletita hecha, ¿no? Y personalizada, así que estupendo para irnos de vacaciones. Pues nada, ya no se nos olvida nada y tenemos una maleta perfecta con los looks conjuntados. Ya solo nos queda viajar. ¡Hala! Vamos a cerrarla. ¡Gracias!